El Covijagate, los cubrebocas a precios exorbitantes, las cuentas públicas al jalón autorizadas al gobierno de Nuevo León, el dron, las empresas factureras desde el sexenio de Rodrigo Medina que repitieron en el sexenio de Jaime Rodríguez, las empresas que venden a sobrecostos, empresas todólogas que venden de todo a casi tres veces su valor, las escuelas públicas en ruinas, los vagones del metro usados que no funcionan, en fin, cada vez que termina un gobierno salen los cadáveres del clóset, si me permiten utilizar esa expresión, y me parece que el primer reto que tendrá el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, si efectivamente quiere ser diferente a la clase política que él dijo que no funcionaba, que si efectivamente quiere ser diferente y quiere hacer un nuevo Nuevo León, tiene que hacer una auditoría escrupulosa para determinar si todos estos hechos que están en los medios de comunicación implican pérdidas de dinero para Nuevo León, implican delitos o implican responsabilidad administrativa. Pero también hay que decirlo, también tendrá él que decir, en su caso, si no hay nada, pues, por transparencia y por el beneficio de la comunidad, mencionar.